La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional dejó de colaborar con Ecuador en el año 2014, cuando el expresidente Rafael Correa decidió la salida de este organismo. Ahora vuelve al país, luego de cinco años, para firmar un acuerdo de cooperación con el gobierno ecuatoriano, el cual consta de ocho ejes fundamentales como desarrollo económico, conservación del ambiente, educación, entre otros. Prestar apoyo para el robustecimiento del sistema ecuatoriano de atención, integración y protección a los migrantes y refugiados, prevención de desastres naturales y fortalecimiento de instituciones públicas, la gobernanza democrática, la lucha contra la corrupción, los derechos humanos y la participación de la sociedad civil. En este acuerdo, el canciller Valencia destacó la colaboración que se realizará con agentes de la sociedad civil, lo que traerá beneficios en temas de emprendimiento. En el pasado ha habido una muy interesante cooperación entre la agencia y la sociedad civil, muy productiva, muy positiva, apoyando proyectos de desarrollo que ellos han impulsado en campos de la participación de la ciudadanía, en la vida democrática, asuntos de derechos humanos, desarrollo social, incluso en el desarrollo de emprendimientos. El administrador de la agencia USAID se refirió a la situación de los migrantes venezolanos, donde señaló que se entregó 30 millones de dólares en ayuda humanitaria. La seguridad de los migrantes venezolanos Gracias.